¡Suscríbete al canal! Miren su pelito adentro, es blanco, es clarito, es gris plateado adentro de su pelaje, ¿ven? Tiene oscura las puntas y gris plata adentro. Es un pelaje muy especial, es hermoso. Miren qué cosa más divina, y es todo blando y tierno, y se deja amar. Miren, ustedes déjenlo. Miren, los perritos lo molestan y él nada. Es una ternura, es una ternurita. ¡Hola, bebé! No, ustedes déjense de molestar. ¡Qué cosa más tierna!